amigos como están aquí el alfre estamos a punto de entrar a donde creen al concierto de luis miguel con marce y con rolando me invitaron aquí a ver a luis miguel en vivo en las vegas nevada estamos a punto de entrar gracias por invitarme compadre comadre gracias 14 de septiembre del año 2024 aquí ya nos están escaneando nuestros boletos y luego otra fila compadre como en disneylandia comadre como se siente comadre como se siente compadre compadre que le revisen todo desde arriba desde arriba hasta abajo y compadre emocionado por ver a luis miguel gracias mi compadre es fan de su mujer y como la mujer es fan de luis miguel automáticamente por silogismo directo primeras impresiones oigan me tocó muy cerquita esta es la sección 105 unas cuantas sillas y ya lo veo ahí que bonito teatro aquí se han presentado elton john celine dion adele y muchísimos muy famosos que hermoso lugar el registro dice que le caben cuatro mil cien personas ya empezó ya va a empezar comadre no grite comadre no grite no grite comadre no grite comadre no grite comadre no me tocóki todo xidr y ¿Cómo explica la magia que tiene su manera de enamorarte tan bella? ¡Slave! ¡Je perfume de tu piel! ¡Slave! 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Vis sangre por ti! ¡Viva América! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!